¿Qué es el Dr. Ancel Pizarro? 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 Cuando a mí me planteó Pedro Rodríguez si yo quería participar en este evento, yo le dije que sí. Me parecía, además, tremendamente interesante porque me parece tremendamente interesante todo aquello que hagamos a nivel de divulgación, más en el campo de Melanoma, hacia el público general. Yo recuerdo, a lo mejor él no lo recuerda, pero yo sí lo recuerdo, que yo le dije únicamente que yo prefería participar situándome en un segundo plano. Entonces, ahora pienso yo, si diciéndole que yo quería estar en un segundo plano, no en un primer plano o en un papel protagonista, me toca dar la charla magistral, si le llego a decir que lo que yo quería era un papel de primer plano protagonista, veo que me hacen venir disfrazado de Isabel Pantoja y darles a ustedes un concierto. Que les aseguro, el concierto habría sido inolvidable, pero como prefiere un papel que no sea de muy protagonista, pues vamos a dar la charla. Bien, este es nuestro enemigo. Esto es un melanoma. ¿Y por qué, entre comillas, sé yo que esto es un melanoma? ¿O por qué cualquiera de ustedes puede saber fácilmente que esto es un melanoma? Esto es un lunar, pero esto es un lunar, entre comillas, que es claramente asimétrico, es muy distinto por arriba que por abajo. Es una lesión que tiene el borde marcadamente irregular, sobre todo en su zona superior. Es una lesión que tiene una coloración variada, vemos tonalidades marrones claras, marrón oscura, casi negro, azulado. Es una lesión que tiene, luego verán la imagen de la espalda donde estaba situado, un diámetro claramente mayor a 6 milímetros. Y además, para llegar a ser esto como es, como lo estamos viendo, esta lesión tiene que haber evolucionado y cambiado bastante a lo largo, posiblemente de varios años. Bueno, esta es la simple regla ABCD, que es muy fácil de memorizar, no pensando ya en el dermatólogo, sino en público general. Y evidentemente, cuanto un lunar cumple más criterios ABCD, más probabilidades de que, por lo menos, tengamos que plantearnos que a lo mejor es un melanoma. Claro, yo veo esta espalda y si yo les preguntara a ustedes, ¿este paciente puede tener un melanoma? Solo con lo que llevamos de charla, cualquiera de ustedes que no sea dermatólogo, probablemente respondería que sí, que por lo menos eso hay que mirarlo por un dermatólogo porque podría ser un melanoma. Fíjense lo fácil que es. Ahí tenemos la lesión y uno la mira y ya tiene claro que eso es muy feo con lo que yo les he dicho. Imaginemos que este mismo paciente, la pregunta fuera, ¿este paciente puede tener un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas o un cáncer de colon? Evidentemente, solo mirando al paciente, ni el mejor médico del mundo podría responder si sí o si no. Porque, entre otras cosas, el pulmón está dentro del paciente y para acceder a un órgano como el pulmón o cualquier otra vístera interna, pues vamos a necesitar una serie de pruebas radiológicas que no son tan sencillas. Sin embargo, en el caso del melanoma, que a menudo es mucho más agresivo que estos otros tumores, simplemente si yo pregunto, ¿este paciente puede tener un melanoma? y vemos esto, razonablemente diremos que en la espalda no y vamos a acertar. Y si yo veo esta lesión puesta ahí, simplemente mirándola, y sin ser expertos, para muchos melanomas, no digo que todos, pero para muchos melanomas diremos que probablemente sí y además estaremos acertando y a lo mejor salvándole la vida a esa persona. ¿Por qué es tan importante extirpar un melanoma? Y ya se ha dicho en alguna otra charla, especialmente David Moreno lo ha comentado. Fundamentalmente no por el melanoma en sí en la piel, porque es una cirugía relativamente sencilla, se resuelve hoy en día casi todos los casos de manera fácil. Es importante porque el melanoma es uno de los tumores que tiene más capacidad, si le dejamos avanzar, si le dejamos crecer, de permear en vasos sanguíneos, en vasos linfáticos, producir metástasis que pueden ya ser viscerales, en tejidos blandos, en hueso, en piel, en ángulos linfáticos, y eso es lo que finalmente mata al paciente. Y aunque hemos mejorado tremendamente, como se dice de la charla del doctor Moreno, en la terapia de los pacientes con melanoma diseminado, a pesar de todo, para un 40, 50, 60% de los pacientes con melanoma diseminado, el melanoma va a acabar siendo a día de hoy letal. Hemos avanzado mucho porque hace 10 años era para el 95% de los pacientes. Pero un melanoma diseminado siempre puede ser una causa de muerte final de ese paciente. Bueno, volvemos a lo mismo. Este paciente puede tener un melanoma. Esta espalda podría ser la espalda de su hermano, su amigo, al que le he dicho, oye, dame un poquito de protector solar en la espalda, de su padre, de cualquier persona de nuestro entorno. Y simplemente viendo esto, y con lo que yo ya les he dicho a lo largo de la charla, ustedes se fijan un poquito en esa lesión y dirían, pues hombre, esto cumple criterios ABCD. Y a lo mejor ese paciente, ese comentario, oye, que esto te lo debe de ver un dermatólogo, directamente le salva la vida. Y esto no lo podemos hacer con otros tumores. Eso es lo que motivó precisamente el editorial al que también se ha referido el doctor Moreno de Ackerman, en el año 85, diciendo, es que para luchar contra la muerte por melanoma no se trata de que haya grandes expertos en melanoma. Se trata de que casi todo el mundo tenga unas nociones básicas de diagnóstico preco de melanoma. Porque, no digo todos, pero la mayoría de los melanomas los puede diagnosticar o autodiagnosticar o diagnosticarse los dos convivientes, simplemente cualquier persona que conozca la regla ABCD de la que ya hemos hablado antes. Sin embargo, la realidad es que esto lo dijo Ackerman en el año 65, han pasado casi 30 años. Y realmente esto no lo hemos logrado. Cada vez tenemos más melanoma, eso es cierto, cada vez hacemos diagnóstico más precoz de esos melanomas y aumentan los invasores y aumentan mucho los melanomas in situ, pero no logramos reducir la cifra absoluta de pacientes que mueren por melanoma. Hay un grupo de pacientes que sistemáticamente se nos escapaban del diagnóstico precoz hace 30 años, 20 años, 10 años y el mismo número se nos sigue escapando hoy en día. Bien, vamos a entrar ya entonces en qué podemos hacer para intentar prevenir y evidentemente reducir a medio o largo plazo la mortalidad por melanoma. Lo primero, a nivel de prevención, es hablar de prevención primaria. Intentar que el paciente no llegue a tener un melanoma. Esto tiene que ver básicamente con la protección solar porque la exposición solar excesiva es el factor de riesgo evitable mejor conocido. Y de esto ya ha hablado también la doctora Yolanda Gilaberte al principio de esta reunión. Y luego entraríamos en lo que sería la prevención secundaria. Bueno, habrá pacientes que a pesar de todo van a tener un melanoma. Vamos a intentar llegar lo antes posible para que ese melanoma al menos al paciente no le genere complicaciones. Y aquí tenemos una serie de opciones que básicamente tendremos que adaptar dependiendo del perfil de riesgo que tenga cada persona y de la dificultad de vigilancia que nos plantee cada persona. Para muchas personas simplemente conocer la regla BCD que tienen pocos lunares puede ser suficiente. Si tienes uno que la cumple consulta inmediatamente al dermatólogo. Y si no tienes apenas lunares eso es relativamente fácil, aunque luego a la hora de la verdad muchas veces también se falla. Pero la regla BCD la deberíamos conocer todos, no solo los dermatólogos. Y me apuran los que menos los dermatólogos. Autovigilancia. Si un paciente tiene poquitos lunares o no tiene apenas lunares, hombre, como pese a todo alguna vez te puede salir un melanoma teniendo pocos lunares, simplemente de vez en cuando eches un vistazo. Excusa típica. Es que yo la espalda no me la veo. Bueno, pues hazte una foto de la espalda. Hoy en día eso es sencillísimo. Y de vez en cuando, cada tres o tres meses miras la foto y miras un poquito con alguien en la familia. Eso es muy fácil de hacer. Controles fotográficos. Por supuesto que podemos tener aplicaciones de móviles. Según el futuro desarrollo de inteligencia, que ayudarán también a eso. El médico no dermatólogo es fundamental. Y muchas veces lo que llamamos diagnóstico oportunista. El paciente va al médico porque tose. Y el médico le descubre para oscultarle. Y de repente se encuentra con una de esas imágenes que le he seguido mostrando a lo largo de la charla. Y le dice, bueno, la tos a lo mejor tiene una importancia. Pero esto se lo tienen que ver rápidamente. A lo mejor gracias a esa tos que no tenía importancia, ese paciente y ese médico de familia salva la vida. Ese paciente con un diagnóstico precoz. El dermatólogo general. Hay pacientes que ya empiezan a plantear un poquito más de dificultad. Y van a ir directamente al dermatólogo. Porque tienen más noires o porque algunos empiezan a ser un poquito atípicos. Yo creo que el dermatólogo general debe de acostumbrarse a trabajar siempre con controles fotográficos, siempre que pueda. Y con dermatoscopia a un nivel no a lo mejor muy avanzado, pero muchas veces suficiente para la mayor parte de los casos resolverlos con fiabilidad. Hay pacientes que nos plantean, es verdad, un perfil de mucho más riesgo y de mucha mayor dificultad. Porque pueden tener muchos noires porque pueden ser muy atípicos. Y ahí entramos en unidades monográficas. Es el ámbito en el que yo me muevo. Donde al paciente muchas veces le vamos a ofrecer mapeos corporales exhaustivos con dermatoscopia digital. Ganamos mucha precisión. Tenemos que invertir también mucho más tiempo. Ya digo, eso hay que acomodarlo un poco al perfil de riesgo, dificultad de vigilancia. La opción para algunas lesiones puntuales de la microscopía confocal, lesiones donde incluso la dermatoscopia, si nos puede quedar corta, esta es una técnica compleja, sofisticada, consume mucho tiempo, pero tiene una altísima rentabilidad diagnóstica en casos utoniosos. Es otra opción con la que podemos contar. Por supuesto, las opciones de teledermatología y teledermatoscopia, en lo que David Moren es un auténtico pionero a nivel nacional e internacional, y que nos van a hacer llegar con mucha más agilidad a ámbitos donde a veces la consulta presencial o no llega con la agilidad que nos gustaría o directamente a lo mejor no llega. Y esto, por supuesto, es un desarrollo fundamental. Y luego las opciones de que la inteligencia artificial nos pueda ir ayudando al experto y al no experto, aunque pongo una interrogación porque yo creo que aquí también hay algunas cosas que matizar que lo haré después. Bueno, en relación con la prevención primaria, intentar evitar el melanoma, pues bueno, recordarles esta campaña más o menos graciosa, yo creo que de bastante éxito en ese sentido, del Sleep Slap, tan utilizada en Australia, que es un país con muchísimo melanoma, y que básicamente lo que nos dice es que no hay una manera de luchar o de prevenir el melanoma. Hay varias opciones, que pueden ser la ropa, las cremas, el gorro, buscar la sombra, gafas de sol, y lo único que tendremos que hacer es jugar con todas ellas y adaptarnos a la situación en la que en ese momento estemos y a nuestro perfil también de más o menos riesgo. En el caso concreto de los protectores solares, de las cremas de protección solar, simplemente comentarles que afortunadamente hoy en día la gama de elección es enormemente amplia, tenemos mucho producto donde elegir y podemos adaptarlo a muchos factores que nos van a llevar a elegir un producto u otro y eso puede depender de la edad en la que estemos en cada momento, del fototipo que tengamos, de esos datos clínicos o genéticos que nos convierten en personas de más o menos riesgo de cáncer de piel, la localización corporal, hay cremas más adecuadas para la cara, otras más adecuadas para el cuerpo, el tipo de piel que tengamos, si hay daño químico, crónico, acompañante o no, el tipo de actividad en la que nos vamos a poner el protector solar, las enfermedades de piel que nos puedan acompañar y que hay algunos protectores que pueden irle mejor a una piel con acné o sin él, y luego la preferencia por protectores físicos o protectores químicos. Lo que le quiero decir con ello es que la gama para elegir es amplísima y es muy fácil personalizar una elección correcta, aunque es verdad, con tanto producto a veces uno no sabe qué elegir, bueno, para eso está el farmacéutico y el dermatólogo para asesorarnos. Muy importante, yo nunca digo hay que evitar el sol, pero sí tenemos que insistir mucho en que hay que evitar a toda costa la quemadura solar, que es un factor de riesgo claramente relacionado con la incidencia posterior de melanoma en la edad adulta, quemaduras que muchas veces son de infancia, adolescencia, juventud, y el melanoma lo tienes a tus 50 años por lo que te quemaste cuando tenías 20. Y en este sentido comentarles que los protectores solares actuales realmente son muy, muy eficaces para evitar la quemadura solar. Este es un ejemplo, es un paciente que yo muestro muchas veces, un paciente que me vino a la consulta, había estado el fin de semana anterior en la playa, se había llevado su crema de protección solar, pero se fue solo a la playa. Llegó allí, se empezó a poner el protector solar y en la espalda se lo puso donde le llegaban las manos, donde no le llegaban las manos no se lo puso. El paciente se tumbó boca abajo, se durmió y al final se quemó. Pero observen cómo se quemó únicamente donde no se podía poner el protector solar. Y sin embargo, donde se lo pudo poner, la piel está intacta, perfecta. Tenemos protectores solares de altísima calidad para evitar la quemadura solar y a lo mejor a veces la mejor opción será recurrir a la sombra, a la ropa, es decir, hay que jugar con eso que tenemos y dependiendo del tipo de piel, de lo que estás haciendo, del contexto, utilizar una u otra. La clave, en cualquier caso, evitar de cualquier manera no quemarnos. Bien, y vamos ya con lo que sería el diagnóstico preco del melanoma. Pensando un poco en público general, yo les he puesto aquí cuatro escenarios básicos de cómo creo yo que se plantea muchas veces el diagnóstico del melanoma. El primer escenario sería esto. Y esto, evidentemente, no es diagnóstico preco del melanoma. Es un melanoma que puede llevar en la piel de esa persona cuatro o cinco años creciendo. Claro, te planteas, ¿y por qué no ha consultado antes? Muchas de estas lesiones, de hecho, crecen de manera radial, de manera superficial y durante varios años, a pesar de tener ese gran tamaño, pueden todavía no ser letales para esa persona. Ahora, si las dejamos crecer, puede aparecer, como en este caso en la zona central, una zona ya nodular que nos marca automáticamente mucho peor pronóstico y mucho más riesgo de que ese paciente sí desarrolle finalmente metástasis y pueda fallecer de ello. Este sería un escenario que es un poco completamente distinto a este, porque este he dicho que el primero nos puede llevar años de cambios muy lentos y esto es un melanoma nodular, que es muy difícil de diagnosticar porque muchas veces aquí no se cumple la regla BCD, incluso la lesión puede parecernos que es otra cosa distinta a un melanoma. El crecimiento va a ser muy rápido en muy poco tiempo y este tumor es un tumor potencialmente letal en relativamente poco tiempo. Es verdad que esta es una dificultad con la que tenemos que jugar y aquí hay que decirle a la gente en general que si tienes una lesión de piel cuya naturaleza ignoras que no cumple a lo mejor la regla BCD, pero te está creciendo, cambiando rápido, es un motivo siempre para una consulta dermatológica inmediata. Luego tenemos este otro escenario, que sería un poco el precursor del primer melanoma que les he enseñado. Es decir, esto es ya claramente un melanoma, no te hace falta casi ni segundos para saber que eso es un melanoma, pero es un melanoma que de momento está en fase exclusivamente de crecimiento radial, con lo cual aquí para muchos de estos pacientes en esta fase, ese diagnóstico que aplicando la regla BCD lo puede hacer cualquiera, no hace falta ser dermatólogo para sospechar que eso puede ser un problema, lo estirpas y para una enorme mayoría de estos pacientes todavía ahí le salvas la vida. Son casos de diagnóstico relativamente, en cualquier caso sencillo, tal. Y luego tenemos este otro caso. Y esa lesión tan pequeñita que ven ahí marcadas con la línea resulta que también es un melanoma. Claro, el objetivo de esta charla no es que ustedes salgan de aquí siendo capaces de diagnosticar un melanoma como ese, que ni siquiera un dermatólogo muchas veces sería capaz de diagnosticar. Pero ese es el escenario en el que yo me muevo. Son pacientes de alto riesgo, de alta dificultad de vigilancia, por lo que por eso los vigilamos muy bien, muy bien, con dermatoscopía digital, con la opción incluso de la microscopía confocal, y diagnosticamos melanomas como ese. Ahí no digo que casi todos se curan, ahí prácticamente el 100% sobreviven y se curan. Nunca un melanoma así o casi nunca nos va a dar metástasis. Claro, ¿cómo podemos saber que eso es un melanoma? Pues van a ver que no es fácil, pero luego van a ver que tampoco es tan difícil. Ahora, es verdad, eso no lo diagnosticamos con la regla BCD, no es el objetivo para la población general, pero sí es nuestro objetivo cuando nos llega un paciente de alto riesgo y de especial dificultad de vigilancia. Primera cosa, fíjense, que me parece también muy importante. Aquí tienen los cuatro melanomas, y uno tiende a pensar que como el melanoma es derivado de un lunar maligno, el paciente que va a tener un melanoma generalmente es un paciente que tiene muchos lunares. Bueno, fíjense que aquí tenemos tres melanomas de muy mal pronóstico, bueno, dos especialmente de muy mal pronóstico, y uno ya relativamente grandecito, y un mini melanoma. Vamos a ver si estos pacientes tenían o no muchos lunares. Pues resulta que, al menos en mi experiencia, los pacientes a los que yo veo con melanomas más grandes y evidentemente más letales, muchas veces es en gente que no tenía más lunar que ese melanoma. Como es gente que no tiene apenas lunares, es gente que no se vigila, es gente que no está informada, es gente que no se preocupa de que puede acabar teniendo un melanoma, y cuando lo tienen, muchas veces consultan muy tarde. Sin embargo, la paciente que tiene más lunares es una paciente que sabe que tiene riesgo de poder tener un melanoma. Esa paciente está bien vigilada, está bien controlada. Esa paciente, en este tipo de pacientes de muchos lunares, jamás vamos a ver un melanoma como el resto de las imágenes. Mucho antes ya hemos llegado, ya lo hemos quitado, y ahí vamos a trabajar con una supervivencia muy próxima al 100%. Pero claro, ese paciente sí tiene que estar de alguna manera vigilado. Ahora, ¿y los demás? Es que los demás, con una autovigilancia muy sencilla, se podría haber llegado muchísimo antes de lo que evidentemente esas imágenes traducen. Claro, ¿qué tenemos que intentar lograr para que un melanoma como este no nos llegue en una fase como esta? Lo primero, que es por lo que estamos aquí, información para decirle a la gente, vigílate, que es un poco también la idea de Spot the Dot. Mírate de vez en cuando tus lunares, porque la mayor parte de los melanomas son de diagnóstico relativamente sencillo a poco que tú te mires. Utiliza fotos panorámicas para facilitar esa autovigilancia. Si tienes pocos lunares, es muy fácil saber cuál crece, cuál es nuevo, cuál cambia. Aprovechate de eso, que es tan fácil de hacer. Aplica la regla BCD, porque para esa mayoría de melanomas, la regla BCD es muy útil, por lo menos no para decirte esto es un melanoma, sino para decirte, con este lunar ya tienes que ir a que te lo vea un dermatólogo. Y eventualmente, aprovechate también del diagnóstico oportunista. Vas a tu médico de cabecera, por otro motivo, te tiene que desvestir, y a lo mejor hay una imagen que a ti o a él le llama en ese momento la atención, coméntalo, o te lo va a comentar él, y así muchas veces se salvan vidas. Claro, al final tenemos esta paradoja. Bueno, tenemos cada vez más melanoma, hacemos cada vez más diagnóstico precoz de melanoma, y sin embargo, la mortalidad ahí la tenemos más o menos estancada, quizá un poquito reducida recientemente por los nuevos tratamientos de melanoma. Pero no tanto como deberíamos de pensar si hacemos mucho diagnóstico precoz. Esta gráfica es muy controvertida y admite muchas explicaciones. Yo personalmente tengo una para al menos parte de lo que nos pasa con esta gráfica. Los pacientes que justifican que cada vez tengamos más melanoma y cada vez también diagnóstico más precoz, son los pacientes que están bajo nuestro radar, en gran parte de esa vigilancia, digamos, más exhaustiva. Son pacientes que saben que tienen riesgo, que van al dermatólogo, que así les vigilan muy bien, y ahí hay mucho melanoma que cogemos muy a tiempo. Y luego hay una gran parte de la población general que tiene bajo riesgo de melanoma, que es muy poco probable que haga un melanoma, pero la que prácticamente nadie vigila, que muchas veces tiene muy poca información sobre lo que es un melanoma, que no se preocupan si una lesión les empieza a crecer o cambiar porque no piensan que eso puede ser algo que les puede acabar matando. Están fuera del radar del diagnóstico precoz. Y eso justifica que al final muchos de esos pacientes lo han visto en las fotos que les he puesto antes, acudan a consulta con melanomas de muy fácil diagnóstico, pero en ese momento muy grandes y ya muy letales. Y por muy bien que hagamos el diagnóstico precoz en los grupos de riesgo, si no hacemos nada frente a los grupos que tienen bajo o nulo riesgo, parte de la mortalidad simplemente queda fuera del radar y no vamos a lograr reducirla. A veces el paciente que acude tarde es un paciente que en cualquier caso sí tenía muchos lunares. Claro, en un paciente con muchos lunares en seguimiento, yo en 20 años que llevo dedicado casi exclusivamente a esto, jamás he visto un melanoma como este, que ustedes simplemente mirando esta imagen dirían oye, eso tiene muy mala pinta. Yo en gente en seguimiento jamás he visto un melanoma como este. Este paciente lo vi porque evidentemente es la primera vez que el paciente iba a un dermatólogo y te llega con esto. Y dices, hombre, es que esto habría sido muy fácil diagnosticarlo quizá varios años antes. No digo ya aplicando técnicas sofisticadas, aplicando la regla ABCD. Esto no es asimétrico desde hace dos meses, se lo aseguro. Esto sería asimétrico probablemente desde hace dos años, aunque todavía incluso no fuera un melanoma o no fuera un melanoma invasivo. Pero al final llegamos tarde. Es verdad que aquí la regla ABCD, clave, pero la regla ABCD mucho antes incluso de llegar a esto, que no es tan difícil, si uno tiene esa información. Luego así, aquí llegamos nosotros, le hacemos la foto dermatoscópica, vemos imágenes muy bonitas, pero realmente en este paciente ya no estamos haciendo nada por salvarle la vida. Este paciente, de hecho, tuvo metástasis cerebrales. Claro, fíjense, la clave de esto simplemente habría sido que este paciente se hubiera hecho fotos, fotos con cámara digital, fotos con el móvil. Si este paciente se hace una foto de su espalda, es que la espalda no me la veo, hazte una foto. Y con tu hermano, con tu mujer, con tu pareja, con tu hijo, con tu mejor amigo, de vez en cuando, una o dos veces al año, miras la foto y dices, hombre, este lunar no estaba, o este lunar está cambiando. Mucho antes de que esto sea así, esa lesión se puede diagnosticar sin la ayuda de ningún experto y salvar una vida. Autovigilancia y, fíjense, con esto de la pandemia, recuerdan cuando el director de la OMS decía test, 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 para el diagnóstico de melanoma, ténganlo claro, fotos, 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 fotos que se puede hacer el paciente a sí mismo, fotos que te puede ayudar a hacer tu médico de cabecera, tu médico de familia o tu hermatólogo general, y fotos, evidentemente, que es la base con la que trabajamos en una unidad de lesiones pigmentadas. Y dar mucho valor a la E. Un lunar puede ser atípico, pero la mayoría de los lunares atípicos son estables. Lo más importante no es solo que veamos lo que es un poquito más atípico, lo que tiene algún rasgo ABCD, sino además lo que está cambiando, porque ahí sí que ya empezamos a tener una lesión que probablemente sí es más problemática. Evidentemente, cuando surja alguna duda con esas fotos de uso personal, al dermatólogo. Hay pacientes, a pesar de todo, que tienen muchos lunares que pueden tener factores de riesgo, que el paciente, en cierto modo, también a veces le angustia si tiene muchos lunares, que le diga que tienes que vigilar tus lunares. Bueno, para eso está el que a estos pacientes les ofrezcamos un seguimiento más preciso, más exhaustivo, y que también contribuye a quitarles un poquito de ansiedad en unidades específicas de lesiones pigmentadas. ¿Qué hacemos muchas veces aquí? Trabajar con equipos de dermatoscopia digital que nos permiten, por una parte, hacer mapeos exhaustivos de toda la superficie corporal del paciente. Que eso va a responder dos preguntas básicas. ¿Tienes algún lunar nuevo? ¿O tienes algún lunar que está cambiando de manera muy llamativa? Y luego, además, añadimos la dermatoscopia digital que puede permitirnos detectar a lo largo del tiempo cambios cuando a lo mejor a simple vista todavía no es evidente que ese cambio se está produciendo en ese lunar. En este caso, por ejemplo, es una lesión que a simple vista no nos parecía que había cambiado, pero en dermatoscopia veíamos que había crecido, que ganaba lo que llamamos un retículo negativo, que empezaba a hacer una ligera pigmentación tenemente azulada en el centro. Es decir, esta era una lesión ya muy problemática. Claro, ¿por qué quitas un lunar, entre comillas, atípico? ¿Por qué es atípico? Esto no es lo lógico. Porque la mayoría de los lunares atípicos no van a generar finalmente un melanoma. Pero aquí se trata de otro concepto. Quitas un lunar porque, en primer lugar, es atípico. En segundo lugar, es inestable. Y eso lo sabes porque tienes fotos. Si no tienes fotos, tú no sabes lo que está cambiando o no. Fotos clínicas y fotos dermatoscópicas en estos pacientes de alto riesgo. Pero no todo lo que cambia ni siquiera es un melanoma. En tercer lugar, porque está ganando atípia. Claro, cuando un lunar es atípico, es inestable y gana atípia, es evidente que hay que extirparlo. Y de esa manera haces prevención efectiva del melanoma en dos sentidos. A veces es prevención primaria porque evitas que el paciente llegue a tener un melanoma. Este paciente, por ejemplo, esta lesión era un nuevo displásico con displasia severa. Todavía no era un melanoma. Bueno, pues a este paciente le evitamos llegar a tener un melanoma porque detectamos una lesión que probablemente estaba camino de ser un melanoma. Pero insisto, no porque fuera atípico, que nos haría quitar cientos de miles de lunares innecesariamente, sino porque era atípico, inestable y ganaba atípia. Y eso sí es verdad, te lo facilita mucho el detectarlo a dermatoscopia digital. Y ocasionalmente estas lesiones pueden ya ser un melanoma. Pero les vuelvo a repetir, cuando tu umbral de detección de melanoma es este, la supervivencia es siempre del 100%. Fíjense el pequeño melanoma que les comentaba antes. ¿Y cómo somos capaces de saber que una lesión como esa es un melanoma? Aquí es verdad, aquí no juega la regla ABCD. Aquí lo que tenemos ya es que jugar en estos pacientes de alto riesgo y de especial dificultad de vigilancia con otros parámetros. Lo primero, esa lesión puede ser un problema de entrada porque era un lunar nuevo. Y si es nuevo ya hay que verlo con especial cautela. Insisto, no quiere decir ni que sea un melanoma ni que haya que estirparlo. Pero lo que es nuevo hay que verlo especialmente en un paciente de riesgo con especial cautela. ¿Por qué sabíamos que esto era nuevo? Pues porque el paciente estaba mapeado y simplemente donde ahí hay dos lunares arriba solo había uno. El pequeñito era nuevo. Ya sabemos que es nuevo. ¿Qué quiere decir que es nuevo? Que te vas a morir de melanoma, no. Quiere decir que te lo debe de ver un dermatólogo. Si tienes un lunar nuevo mejor consulta. Y eso, ya digo, en un equipo de dermatóscope digital si tienes muchos lunares pero para quien tiene pocos es facilísimo hacerse unas fotos y cada tres, cuatro meses, seis meses échate un vistazo. Ya con eso todo resuelto o casi todo resuelto. Como sabíamos que era nuevo en este caso optamos por mirarlo con dermatoscopia con un poquito de cautela. Y esta era una dermatoscopia con ciertos elementos particularmente atípicos. Pero es verdad que era una paciente muy joven que ya le habíamos quitado varios lunares que intentas minimizar la necesidad de quitarle muchos más lunares a medio o largo plazo. En este caso yo por ejemplo considere que como complemento de esta técnica nos podía venir bien solicitar un estudio con microscopía confocal. Estudio que le solicité a Salvador González y a Reyes Gamó. Yo quería aquí hacer un pequeño inciso. Fíjense, estos compañeros trabajan en una clínica que es en cierto modo competencia de la mía. Yo creo que es muy bueno para los pacientes primero que haya competencia y que tengan donde elegir. Porque además eso nos estimula a nosotros a intentar ser cada vez mejores para no quedarnos por detrás de la competencia. Y también creo que es muy bueno que esa competencia se haga por otra parte con un trato cordial que te lleve incluso a compartir a veces pacientes. Yo hay pacientes de Salvador González a los que parte el seguimiento y lo hago yo. Hay pacientes míos a los que parte el seguimiento y se lo hace él. Simplemente porque en ese momento creemos que la mejor opción es esa. Competimos pero colaboramos. ¿Quién se beneficia de eso? Básicamente los pacientes. Bueno, pues esta lesión en microscopía confocal que es una técnica no aplicable a muchos lunares porque consume mucho tiempo pero sí aplicable a veces a lunares muy concretos para resolver ciertas dudas de manejo. Tenía unas células muy atípicas en un momento como epidérmica pareció que era un melanoma y efectivamente al estirparlo esto que era un melanoma ya han visto que prácticamente no cumplía ningún criterio clínico de sospecha y una melanoma de 0,6 milímetros de espesor. Estamos hablando de un 3 a un 5% de mortalidad en estos casos potencial. A pesar de todo la paciente por supuesto no ha tenido ningún problema y mi experiencia personal es que estos pacientes prácticamente tienen un 100% de supervencia pero alguna vez puede haber algún caso incluso estos finitos y clínicamente muy indolentes que pueden llegar a ver los problemas. De hecho fíjense esto es simple de ver que vean nosotros nos reunimos semanalmente un grupo de dermatólogos de Clínica de Hermatología Internacional Rubén Internacional del grupo de Pedro Jaén y competimos pero colaboramos del Hospital 12 de Octubre de la Fundación Alcorcón de La Paz. ¿Qué hacemos? Compartimos casos somos competencia nosotros queremos que el paciente venga con nosotros pero estamos encantados de compartir casos compartir dudas a veces colaborar en la toma de decisiones ¿A quién beneficia todo eso? Al paciente que es lo que tenemos básicamente que procurar. Y bueno en todo este contexto ¿para cuándo la automatización de todo lo que yo les he comentado? ¿Para cuándo la inteligencia artificial o ya la tenemos con nosotros? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar con esas opciones con imágenes clínicas dermatoscópicas en el caso de microscopía confocal? Bueno la realidad es que ya hay equipos que están empezando a incorporar opciones de automatización por ejemplo este equipo Intel Studio que nosotros acabamos de incorporar en CDI y en Rubén Internacional es un equipo que te permite trabajar con imágenes panorámicas que yo con el equipo con el que ha estado trabajaba las tomaba muy artesanalmente y este equipo las hace mucho más rápidamente automáticamente en este caso trabajando en dos dimensiones que significa que el paciente se tiene que girar para tomarle las imágenes de todo el gorro pero con mucha agilidad y con una altísima calidad en las imágenes panorámicas o este otro tipo de equipo que es mucho más grande también mucho más costoso y la ventaja básica es que el paciente no se tiene que girar esa pequeña ventaja entre comillas que yo creo que es poco relevante porque tienes dos arcos y cámaras fotográficas por todos lados bueno al final el resultado desde el punto de vista final es muy parecido con un equipo que es complejo que en muchas consultas este equipo concretamente no entra simplemente por el tamaño y de un coste mucho más elevado pero la idea es lo mismo es decir vamos a hacer mapas más rápidamente y con más calidad en cuanto a imagen panorámica pero es verdad que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes si ustedes a mí me preguntan con la filosofía con la que usted trabaja el mapeo con la utilidad que le da las imágenes dermatoscópicas con el número de imágenes que usted capta con qué tipo de equipo usted trabaja o cree que trabajaría más a gusto o le gustaría seguir trabajando yo personalmente lo tengo muy claro he trabajado y voy a seguir trabajando con un mole max de alta definición para mí tiene algunas ventajas tal como yo entiendo el mapeo de un paciente de riesgo pero si ustedes me preguntan a sus colaboradores que pronto además van a ser mis sucesores qué equipos con qué equipos cree usted que deben de estar empezar a mapear ya en este momento un paciente de alto riesgo aquí si es verdad lo tengo clarísimo ellos deben de trabajar con este tipo de equipos es tecnología que tiene claras ventajas yo creo que también puede tener algún inconveniente al final escoger experiencia para optimizar y aprovechar todas sus ventajas y también para suplir y obviar algunos de sus potenciales inconvenientes el tema de la inteligencia artificial a ver esto nos puede a todos parecer una maravilla entre comillas y muchas veces al paciente que me viene y me pregunta pero el equipo ya detecta él solo los cambios ¿verdad? yo le tengo que explicar que de momento yo miro la imagen miro la lesión y yo decido lo que me parece que cambia o no y lo que me parece que cambia el sentido problemático pero es verdad aquí vamos a tener una clara revolución ahora bien fíjense este es un trabajo publicado en este mismo año en Lancet Digital Health por expertos a nivel internacional entre ellos varios españoles en este campo y la conclusión a la que llegan es que de momento hay cuestiones de seguridad que no están bien resueltas es decir no nos creamos que porque lo hace la máquina además lo hace siempre bien porque eso no es así al menos no es así a día de hoy es decir esto hay que verlo todavía con algunas cautelas uno de los problemas que tenemos es que por supuesto las aplicaciones y los equipos de diagnóstico automatizado y lo que tú puedes hacer ya solo con tu móvil proliferan como setas y por supuesto siempre con un marketing extraordinariamente positivo pero hay ensayos clínicos que revelen hasta donde llega la eficacia real en condiciones habituales de uso de estos algoritmos de estas nuevas aplicaciones de estos sistemas es que muchos de estos equipos no están adecuadamente testados y esto es un problema no nos podemos creer que porque lo hace la máquina necesariamente la máquina lo hace bien y si eso lo aplicas a mucha gente necesariamente vas a obtener el mismo beneficio que en el grupo de 100 pacientes con el que lo has desarrollado todavía yo creo que aquí hay que ir todavía un poquito con ciertas cautelas porque de hecho a veces nos encontramos con trabajos como este que es un trabajo publicado hace dos años en el que asumen como digamos idea inicial del trabajo que aprovechando la utilidad de la dermatoscopia aplicada a teléfonos móviles para la autovigilancia de los pacientes se conseguiría más sensibilidad diagnóstica con esa nueva tecnología que si al paciente se le dice simplemente que se mire a simple vista sus lunares y cuando tú haces el ensayo clínico es decir te olvidas del marketing y vas a los datos a los resultados de un ensayo clínico resulta que la sensibilidad no aumentaba o sea no asumamos que lo innovador necesariamente es mejor será mejor si demostramos que es mejor y eso requiere ensayos clínicos y muchas de las innovaciones nos llegan sin ensayo clínico también es verdad que es difícil que nos lleguen porque el melanoma no es tan frecuente y digamos la logística de esos ensayos es muy compleja de hecho la FDA emitió una nota este mismo verano llamando a la precaución respecto a cómo considerar esos equipos de diagnóstico automatizado del cáncer de piel porque es evidente que tienen problemas de sensibilidad hay casos que ellos no detectan y de especificidad hay mucha lesión que te van a dar como problemática y no lo es evidentemente nosotros los dermatólogos también tenemos problemas de sensibilidad y especificidad la única cuestión es no pensar sin más que la máquina va a ser mejor que el dermatólogo o a la inversa que el dermatólogo necesariamente va a ser mejor que la máquina todo esto requiere estudios que habrá que ir haciendo poco a poco en los próximos años en último término es evidente que la digitalización y la inteligencia artificial van a permear y ya lo están haciendo el campo sanitario yo creo que en cualquier caso tenemos que estar absolutamente abiertos a la innovación pero tenemos que exigir evidencias de que eso es útil con ensayos clínicos y en la práctica clínica habitual o real y eso a veces cuesta conseguirlo y especialmente en melanoma ya digo que no es un tumor tan frecuente como para que con un número limitado de pacientes y un número limitado de tiempo de seguimiento tengas un número elevado de melanomas precoces tardíos etcétera que te permita llegar a conclusiones si me apuran en cualquier caso mi opinión es que la inteligencia artificial en este campo ha llegado para quedarse que necesitamos estudios rigurosos antes de afirmar esto es mejor o peor que un dermatólogo más o menos experto que bueno pues tendremos que ir valorando y viendo poco a poco qué beneficios qué riesgos puede tener y que yo creo que esto puede llevarnos más tiempo del que nos gustaría ahora también lo tengo claro probablemente el futuro no es poner a competir al dermatólogo con la máquina probablemente el futuro será colaborar al dermatólogo experto con la máquina y el experto en algunas cosas será mejor que la máquina y la máquina ya sabemos que es así en algunos momentos en algunas lesiones en algunos pacientes es mejor que el experto bueno yo suelo acabar muchas veces mis charlas diciendo como se habrán imaginado ustedes que yo me dedico prácticamente solo a hacer fotografías de los lunares pero alguna vez también me pongo a hacer fotografías de la luna espero que la charla les haya resultado interesante y útil y muchísimas gracias por su atención bueno esperamos alguna pregunta del público encantados muchísimas gracias el doctor Pizarro por la charla yo sí voy a abrir aprovechando que no vamos que vamos nos hemos pasado del tiempo y podemos hablar un poquito también el doctor Ruiz a hacer un par de un par de comentarios y preguntas lo primero si me gustaría que nos dices tu opinión acerca de ese uso de aplicaciones o ese uso de bueno mecanismos véase teledermatología véase aplicaciones de móvil para poder consultar sobre una lesión única dado que esto es un foro que está abierto a población general y a pacientes y a personas que en algún momento pueden estar preocupados por esto ¿qué dirías tú? ¿merece la pena consultar por una única lesión? sé cuál va a ser tu respuesta pero darte un poco pie a que nos puedas decir cómo lo ves tú con respecto a la posibilidad también de valorar todo ese conjunto ¿pero te refieres a que el paciente utilice una aplicación para su auto-evaluación? sí que el problema de que muchas veces vamos a consultar por una única lesión o pensamos en una única lesión y luego nuestra experiencia cuando tenemos al paciente en consulta esa lesión tiene una importancia muy relativa y luego detectamos si uno de los uno de los problemas es decir ahí es evidente que hay aplicaciones de tecnología que te puede facilitar que el paciente con ayuda de esa tecnología incorporada en su propio móvil pueda valorarse las lesiones lo que a veces puede ocurrir es que el paciente no tenga criterio para saber cuál es la lesión que hay que mirar es decir a veces al paciente le preocupa una lesión en un sitio concreto X y a mí a veces hay pacientes que me llegan a la consulta para que yo le vea un lunar concreto y claro a mí me gusta generalmente decirle al paciente que es mejor que se desnude y que le veamos toda la piel porque a lo mejor hay algo más problemático que al paciente no le ha llamado la atención o que ignoraba que estaba ahí y si tú pones mucho peso en la autoevaluación del paciente puede ocurrir que efectivamente el paciente a veces se focalice incluso con ayuda de tecnología muy sofisticada y a lo mejor además muy precisa en una lesión que a lo mejor no es la lesión más problemática bueno yo creo que es verdad que pudiendo siempre es preferible hacer una evaluación de la piel completa del paciente claro tú le puedes decir al paciente bueno esto usted no puede hacer en casa no me mires solamente esa manchita que a usted le llama más tantos sino me mires el conjunto y de hecho a veces es más fácil que el paciente lo haga en casa a que el paciente lo pueda hacer o el médico lo pueda hacer en una consulta saturada de pacientes que ese es un tema con el que también tenemos que convivir yo tengo claro hago mapeos muy exhaustivos yo tengo una hora y media para un paciente nuevo y una hora entera para una revisión pero si yo yo mismo tuviera 10 minutos para ese paciente o 5 minutos para ese paciente que es la situación que se da en muchas consultas y bueno es un poco también el tema de que tenemos una demanda que atender y unos recursos limitados con los que jugar evidentemente en 5 minutos hay meranomas que a mí se me habrían escapado yo soy perfectamente consciente de que eso es así yo recuerdo hace muchos años que hice una comparativa del espesor de mis melanomas en el Instituto Madrile de Oncología donde todos los pacientes estaban mapeados 100% toda la superficie corporal frente a mis melanomas los míos de mis pacientes en la paz donde no todos los pacientes por falta de tiempo tenían mapa completo el resultado era óptimo en los dos sitios porque el espesor de la paz me parece que era 0,3 que es un espesor de luz como media pero es que en el IMO era 0,1 o 0,01 o sea que había muchísimo más insito es decir siendo el mismo dermatólogo intentando hacer lo mismo si tienes más tiempo y miras más la piel del paciente ves más cosas claro el problema de transferir parte de esa labor de autovigilancia al peso al paciente es que hay que transmitirle que no se limite a mirarse las dos o tres lesiones que le llamen más la atención que conviene que se mire un poco si chequee de vez en cuando toda su piel toda su piel es muy fácil cuando no tienes apenas conares cuando tienes muchos muchos conares le puedes pedir eso al paciente como a veces en Estados Unidos la política de que el paciente se chequee una vez al mes claro yo pienso en un paciente con muchos unres chequeando una vez al mes acaba yendo al psiquiatra no al dermatólogo porque le genera mucha ansiedad yo creo que el paciente es un paciente para estar vigilado exámenes mapeos corporales completos pero luego hay situaciones ya intermedias o pacientes de muy bajo riesgo y de muy fácil vigilancia que también lo son de autovigilancia simplemente hay que insistir al paciente que conviene mirar toda la piel que no todos los melanomas son pigmentados eso que yo comentaba melanomas nodulares a veces no tienen pigmento entonces el paciente ahí la persona digamos no un paciente porque todavía a lo mejor no lo es va a haber una cosa roja que dice me han dicho que esto es una cosa vascular una geoma que mi abuelo tenía muchos ya pero si es rojo y crece rápido ya es otra historia todo lo que cambia rápido o crezca rápido consulta bueno son diferentes opciones diferentes estrategias y diferentes maneras de ver el tema pues muchísimas gracias Ángel yo no sé si funciona el micrófono bueno yo lo que quería decir ya que son las dos y media vamos con retraso pues ya cerrar el simposio sí quería decir que yo he sido el compañero de promoción de Ángel él estaba de forma en la paz yo me formé el 12 de octubre en esa época eran dos servicios que estaban eran rivales y tenemos la suerte de trabajar con Ángel desde desde hace bastantes años y no os podéis imaginar el privilegio que es trabajar con el doctor Pizarro él su honestidad su capacidad científica su generosidad su sentido común hace que todo el equipo esté totalmente motivado y aprendemos diariamente de él espero que durante muchos años más Ángel la verdad es que ahora eres una referencia en el melanoma y bueno que muchísimas gracias por tu charla por tu charla magistral muchísimas gracias a todos los asistentes para esta reunión gracias a los moderadores a los ponentes y que yo creo que la calidad científica ha sido magnífica en la reunión de hoy y habéis hecho un esfuerzo de divulgación maravilloso muchas gracias hasta la próxima gracias aplausos aplausos aplausos